Hola, ¿Qué tal? Queridos amigos, gracias por acompañarnos este jueves treinta de marzo del año dos mil veintitrés. Y tenemos en este momento una conexión desde Van Van Auto eh cerca de Australia eh nos acompaña Andrés Toro el CEO de Agua Wise y definitivamente nos trae una super noticia. Yo se las voy a resumir con un titular que me que me indicaron y es cómo convertir el aire en agua saludable. Así que le damos la bienvenida. Andrés, gracias por conectarte a este Buenos Días de Zona Libre y que nos puedas comentar qué es esto. Eso es un invento, una creación. ¿Cómo se dio? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio, Yasmín. Es un placer para mí estar aquí. Estamos hablando del generador de agua atmosférico. Bueno, la tecnología ya existía hace algunos años. La diferencia es que se lo ha compactado, se lo ha achicado a un equipo del tamaño de un dispensador normal de agua. Entonces lo que hace el equipo es básicamente ser un un eh condensador de agua. Extrae el aire del ambiente y condensa las partículas de agua en en las condensas en estado líquido. Entonces transforma el el estado gaseoso del agua en un estado líquido. Para eso tenemos el aparato cuenta con siete filtros. Tres son para el aire, tres filtros de aire que elimina todas las partículas nocivas que se pueden encontrar en el aire y cuatro son de atmósfera, perdón, cuatro son para el agua que este proceso usa la tecnología de ósmosis inversa. Entonces pasa el agua a través de todos estos filtros para tener un líquido de la más alta calidad, agua potable. Al final está un tanque, un tanque refrigerante que tiene una luz UV para que asegurar que la no haya ninguna bacteria, ninguna partícula y sea apta para el consumo humano. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo que dura este proceso? El equipo genera 50 litros de agua al día. Entonces dependiendo, así es como se mide, 50 litros de agua al día. Ya, pero tiene que estar en algún ambiente especial, en exteriores, o sea, tiene que tener ciertas condiciones para poder estar ubicado en algún lugar. La condición principal es que tenga una humedad superior del 60 al 70% en el aire y eso, vemos que Ecuador es bastante húmedo, entonces donde sea que esté, mientras la humedad tenga estas características, entonces tiene agua suficiente en el aire para poder extraerlas. Ahora, es cierto que mientras más, mientras el aire sea más puro, mejor, porque no va a haber tanto estrés en los filtros, pero puede, pero el equipo puede transformar o depurar el aire en condiciones no tan agradables, pero se recomienda que esté en lo más airado posible y la mejor calidad de aire posible, por supuesto. Andrés, te pregunto, esta parte de esta tecnología con la que ustedes crearon, iniciaron este proceso, este invento, ya existía. ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Cómo se dio? Quizás fue una iniciativa individual o parte de alguna necesidad, de alguna presentación de algún equipo, de algún grupo de personas. Sí, bueno, el proceso fue itinerante. En las universidades donde he estudiado, en la última, en la universidad en Alemania, todos los trabajos que he hecho fueron relacionados con Ecuador, todos los papers que escribía eran relacionados con las problemáticas que había en Ecuador en cuanto a sustentabilidad y y la parte medioambiental. Entonces, también exploramos diferentes tipos de tecnologías. Entonces, al tener las problemáticas de Ecuador, hubo diferentes lluvias de ideas de qué hacer, cómo solucionar diferentes problemas. Unos no fueron tan prácticos, eran solo unos ejercicios teóricos, pero otros fueron más, pero otros como el acceso al agua, al agua potable y la disminución del consumo de plásticos, porque sabemos que en Ecuador la mayoría del agua potable se transporta en los bubones. Se distribuye. Sí, perdón, se distribuye. Sí, se distribuye. De los bidones de plásticos, entonces quisimos atacar estos dos tipos de problemas. Tener acceso a agua y disminuir el consumo de plásticos. Así fue como nació la idea inicial, a través de un trabajo de universidad. Sí, Andrés, muchos te consideran un genio, definitivamente. Justamente, por toda esa iniciativa que has planteado, tú mismo indicas que has tenido algunos procesos, que has tenido algunos planteamientos y que justamente este de aquí surge de la necesidad o de la situación, de las situaciones que vivimos aquí en Ecuador. Pero el problema del agua, la escasez del agua, no solamente se da aquí en nuestro país, sino que se da a nivel mundial. Yo estaba leyendo algo de la estadística que tú estabas indicando, que es el 40% a nivel mundial. Y también es un invento o una creación que nos lleva también a eliminar esos envases plásticos. Te cuento que aquí hemos sufrido de algunas inundaciones. El invierno, como normalmente lo llamamos aquí, la temporada de lluvia en Ecuador, ha sido un, es un invierno muy fuerte. Entonces, ha llovido mucho y justamente las alcantarillas en la ciudad de esa etapa. Y cuando se limpian las alcantarillas, cuando se sale en comunidad, cuando se sale en inga, entre vecinos, aliviar las alcantarillas, lo que más se ve son el uso de plástico, las botellas de plástico, las que uno normalmente, o sea, compra, va al trabajo, compra en algún, en alguna tienda, en algún local, y luego, bueno, se destina, se desperdicia. Este invento vendría a ser también una lucha contra esa defensa que tenemos del planeta tierra. Por supuesto. Es muy importante hacer un, pasar del uso o dejar de usar el plástico, que como has indicado, tiene muchos malos efectos contaminantes. Y esa fue otra de las razones por las cuales se ideó este tipo de producto que nos podría ayudar a, 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 tanto a tener un acceso al agua, como también disminuir el consumo de plásticos. Sí. Sí. Ahora, el, el asunto es qué tan costoso es, qué tan viable que sea, se realice una distribución o una comercialización, o que esté al alcance de, de, del ciudadano, del consumidor. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto? Sí, bueno, recién estamos haciendo la introducción al producto en Ecuador. Vamos a hacer la, el lanzamiento oficial el 31. Y. Ya mañana. Ah, sí, mañana. Mañana 31 de marzo. Sí, mañana 31 de marzo estamos haciendo el lanzamiento oficial del, del, del producto en Ecuador. Y, eh, tenemos diferentes estrategias de ventas, pero el producto está posicionado en, 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 primero en acceder los, los, a, 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 los, a. A las casas. A las casas. Claro. Ajá, en las casas, a los hogares, a los hogares en Ecuador. Claro. De Guayaquil. Guayaquil, Quito. Es, es, será nuestro primer, nuestro primer, eh, paso en acceder a los, a las casas de Guayaquil, Quito en las organizaciones, y luego podemos, vamos a a ingresar a otros mercados como las como compañías para poder distribuir eventualmente al principio a principio no esperamos a principio vamos a vender pocas máquinas entendemos eso, pero con el tiempo cuando se tenga una mejor idea de lo que hace el producto y tengamos unas escalas más grandes, el producto va a disminuir el precio y eso es lo que estamos haciendo claro, esa es la idea también poder quizás en alianza con alguna empresa o con instituciones o organizaciones que estén orientadas a la protección del medio ambiente también se puedan realizar algunas alianzas Andrés, entonces mañana va a ser el lanzamiento de este equipo mañana 31 de marzo en la ciudad de Guayaquil, va a estar disponible para las ciudades de Guayaquil, para las ciudades de Quito quizás alguna red social alguna página web donde la ciudadanía pueda ver más información Claro un momento no lo tengo en la mano tenemos las redes estamos trabajando en las redes sociales ahora si me permites un momento claro y también lo que queremos saber es qué tiempo te llevó o demoraste tú en todo este proceso para tener listo ya el equipo ¿sí? ¿qué tiempo te demoraste? ¿qué fueron semanas? ¿quizás meses? como habíamos dicho el proceso fue itinerante primero empezamos como una lluvia de ideas de cuál es la problemática de Ecuador qué tecnologías se podrían aplicar encontrar problemas que podíamos solucionar entonces por lo menos fueron seis meses de la materia por decirlo así y luego otros seis meses más en buscar cómo 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 disminuir el tamaño de la tecnología algo que sea aplicable a a un producto de línea blanca de hogar claro que se pueda transportar que se pueda ubicar en un hogar en la casa de una familia y que realmente se pueda ayudar de esta forma pues no imagínate tú 50 litros de agua al día y solamente del aire que se puede el aire que se puede transformar en agua realmente un muy muy necesario un se podría decir que es un invento muy necesario en esta época en estos tiempos donde la escasez del agua no solo nos afecta como país sino a todo el mundo si nos indicas a qué redes quizás o luego las ubicamos las ponemos en la parte baja de esta entrevista para que las personas puedan tener un acceso directo donde aparece una página lo mandé en el chat escribí en el chat perfecto ya lo vamos a colocar ya lo vamos a colocar estás en Balaus sorry ¿en dónde estás ahorita? en este momento Banuato 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 ya estás en Banuato eso es una isla sí es un archipiélago de 86 islas que está entre Fiji y Australia acá estoy desde agosto sí estás estudiando trabajando por allá estoy trabajando para el GGGI Global Growth Institute es una organización internacional que promueve el desarrollo de la economía verde y mi rol acá es ser asesor financiero para el gobierno de Banuato básicamente lo que hago es buscar proyectos en cuanto a cambio climático e identificar cuáles son las fuentes de financiamiento a los cuales pueden acceder ojalá ojalá Andrés y exista ese financiamiento para poder democratizar este invento pues no que nos has presentado estaremos pendientes el día de mañana para el lanzamiento que se va a hacer de este equipo que es un invento súper necesario yo diría que increíble y maravilloso así que te queremos agradecer por haberte conectado a este Buenos Días habernos comentado cómo funciona y cómo se puede adquirir también este equipo y empezar por las ciudades de Guayaquil y la ciudad de Quito aquí en Ecuador muchas gracias sí esa es la intención dar a conocer el producto y los beneficios y más que todo es algo que ayuda al ambiente no solamente algo que es bueno para el hogar sino también disminuir el consumo de plásticos y distribuye y democratiza el agua es lo que se usa gracias Andrés por habernos acompañado que tengas un ya te toca descansar ¿qué hora es por allá? van a ser las 12 de la noche entonces que tengas un buen descanso muchísimas gracias por haberte conectado a este espacio de Buenos Días acá en Guayaquil Ecuador un abrazo fuerte gracias buenos días hasta luego un abrazo fuerte